Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario con una noticia, probablemente la noticia más importante de todo el año 2022 y eso que acabamos de empezar. Una noticia que lo podría superar probablemente sería que Pedro Castillo renuncie o lo saquen o pase algo de esa calamidad o de ese tamaño para hablar con propiedad. ¿Por qué? Porque el Congreso, bueno, la ley, recuerden una ley que sacó el Congreso que básicamente decía que todo cambio parcial o total de la Constitución primero debía pasar por la aprobación del Congreso. Esta ley destruía todo el sueño de Serrón, Pedro Castillo, Bermejo, Bellido y toda la izquierda de poner un gobierno, una dictadura socialista en el Perú. Porque recordemos que el socialismo es un sistema que básicamente no puede funcionar si no es por la fuerza. ¿Y quién implanta y quiénes son los mayores mafiosos y los mayores ladrones de cada país? Los políticos, el Estado. ¿Qué proponía Karl Marx, que es el inventor del socialismo científico? Científico, que él básicamente inventó. Bueno, básicamente dice que hay que tomar el poder mediante la violencia, obviamente eliminando a todas las personas que no nos gusten. Llegamos al poder, eliminamos a todas las personas que piensen distinto y por supuesto obligamos a la gente a producir, a tener, a crear, a comerciar como nosotros queramos. Básicamente te conviertes en un esclavo. Bueno, todo ese sistema tipo Venezuela, Corea del Norte, la Unión Soviética, etc. Ya no va a ocurrir en Perú, no va a ocurrir. Básicamente esto hay que meternoslo en la cabeza. Pedro Castillo ha sido derrotado, es una derrota histórica. Obviamente Pedro Castillo ya observó esta ley porque ya se ha ratificado. Pero Pedro Castillo en el Tribunal Constitucional no tiene mayoría, no tiene apoyo. Por lo tanto esto ya es un hecho histórico que jamás va a haber una Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene mayoría la oposición. Por lo tanto Pedro Castillo durante lo que dure su mandato no va a poder cambiar la Constitución. Pedro Castillo nos podrá empobrecer, sí, podrá subir los impuestos y robarnos y el cual en mi opinión el ciudadano tiene todo el derecho a rebelarse contra el Estado siempre, sea el gobierno de izquierda o de derecha porque es su dinero y tienes que proteger la vida de tu familia. Y demás, pero Pedro Castillo nos va a seguir empobreciendo, sí. Pero lo que digo es que no vamos a hacer una Venezuela. Yo le pediría a mis seguidores que dejen de meter miedo con Pedro Castillo ahora sobre un posible, no sé, dictadura venezolana. Para eso tendría que tomarse las Fuerzas Armadas y de momento eso no ha pasado. Pero si no llega a cambiar la Constitución para quedarse en el poder, para básicamente poder expropiar a diesta y siniestra y demás, no se puede realizar su sueño. Nos puede empobrecer, claro que puede, agrandando el Estado, quitándonos más dinero mediante impuestos, empobreciéndonos con regulaciones, con más empresas estatales, más gasto público, más intervención estatal, más políticos viviendo de nuestro sueldo como unos parásitos, que eso es lo que son, etc. Eso sí puede pasar, pero ahora una dictadura socialista ahora sí está muy lejos de ocurrir. Así que te pido que des like para que pasemos a revisar toda la noticia, empecemos a analizar todo esto, lo que vamos a realizar en todo el programa. Así que compártelo, sobre todo compártelo con la gente más fanática de Pedro Castillo y con la gente que está en contra también, porque esto es una muy buena noticia. Obviamente los medios de comunicación tradicionales no lo cubren como es debido, porque no interesa que estas noticias se sepan, pero las personas que sí nos hemos dado cuenta de la noticia, por supuesto que lo vamos a analizar y por supuesto que lo vamos a difundir. Así que el trabajo está en ti, solamente te queda difundirlo con más personas. Y ahora sí, gente, una vez hayas escuchado todo esto, suscríbete también para que te enteres de todas las noticias. Tenemos aquí, el jurado nacional de elecciones rechaza la ley de congreso que propone que el presidente convoque un referéndum. Acá está mal redactado el título, como no tienen ni idea, lo que vale es esto. El jurado nacional de elecciones respaldó, imagínense cómo cambia, acá rechaza ahora respaldo, la modificación que aprobó el Congreso de la República a la ley de los derechos de la participación y control ciudadano. Tal, para restringir la convocatoria a un referéndum para hacer algún cambio en la constitución, en el sentido de que estas reformas deben necesariamente contar con la aprobación del poder legislativo. Esa fue la ley que se ratificó y por eso Pedro Castillo, Vladimir Serrón, Bermejo y demás joyitas del socialismo nunca van a poder realizar su referéndum que obviamente van a ganar. O sea, el referéndum yo creo sin duda que lo iban a ganar porque siempre es más atractiva una opción de cambio total. Así sea un cambio hacia el abismo, así sea un suicidio económico, siempre es más atractivo eso que quedarse en un modelo. Por más que esté medianamente bien o tenga cosas buenas, siempre es más atractivo y la población siempre opta por un cambio total, así sea un cambio total hacia el abismo. Por ejemplo, Rusia en 1917 dio un cambio, un cambio obviamente hacia el abismo y después cuando quisieron arrepentirse ya no podían obviamente. Y todo esto señores, entonces básicamente esta ley ya se aprobó, no va a haber referéndum en la práctica porque Pedro Castillo no tiene mayoría en el Congreso y tampoco en el Tribunal Constitucional. Entonces esto ha sido una gran victoria y es más, para poner un clavo más en el ataúd de Pedro Castillo. La iniciativa de Lucas Gersi ha logrado 1.5 millones de firmas en apenas 5 meses contra la Asamblea Constituyente. Aunque esta medida fuera revocada, ya no hay vuelta atrás porque el no a la Asamblea Constituyente básicamente va a arrasar y pronto van a llegar, me imagino, en 2 meses más o 3 meses más a los 2 millones de firmas. Por lo tanto, esto que está haciendo Pedro Castillo y que lo está viendo en pantalla, esta observación autógrafa de la ley que estableció límites al referéndum, puede hacer lo que quiera. Cosa que creo que no va a funcionar. Yo creo sin duda alguna que esta ley va a salir, o sea, ya se ratificó y ya no la va a poder detener. Entonces, el Congreso ha sido muy astuto. Con una sola jugada evitó que Perú pueda llegar a convertirse en una Venezuela. Puede convertirse todavía en una Argentina, un país pobre, decadente, con cada vez más pobres, con cada vez más políticos, con un gasto público enorme, con impuestos altísimos, con regulaciones, con políticos por doquier, con leyes absurdas, etc. Bueno, sí, todavía puede porque todavía tienen el poder de realizar ello porque tienen el Estado. Lo que tiene un libertario es imposible hacer que esta gente gobierne en favor de la mayoría, en favor de, o en favor de los derechos naturales, que es lo que defiende un libertario, lo que sí te podemos decir es que justamente hay que desobedecer las leyes que vayan en contra del derecho natural, en contra de la vida, en contra de la libertad, en contra de la propiedad privada. Básicamente esto sería mi recomendación y vivir en consecuencia a ello, porque si esperamos a que todos los políticos empiecen a trabajar en favor del pueblo, no vamos a ser viejos sentados. Eso es lo que yo creo, sin ninguna duda. Por eso yo siempre digo, ningún político te va a salvar. Todos los políticos son una basura. Yo siempre lo digo. Aunque suene muy duro, yo siempre lo digo, señores. Todos los políticos son una basura. El presidente Pedro Castillo observó que la autógrafa ley que impuso restricciones a la convocatoria de un referéndum para formar la constitución, alegó que dicha autógrafa vulnera principios constitucionales y el derecho al referéndum. Por supuesto que Pedro Castillo y Mirta Vázquez han saltado y han dicho que no, esto no puede ser. Vamos a ver lo que han dicho. Asimismo genera el riesgo en la configuración de un absolutismo legislativo, ya que al realizar la función de legislar fuera de los márgenes de la constitucionalidad, se desatiende la prohibición establecida en el último párrafo del artículo 103 de la Carta Política relativa a que la constitución no ampara el abuso del derecho. Explicó tal, tal, tal. Cabe mencionar que el oficio observatorio cuenta con la firma de Castillo y de la premier Mirta Vázquez. Ahora el Congreso debe decidir si acepta las observaciones o promulga la autógrafa por inexistencia. Yo creo que no lo van a aceptar y va a ser promulgado por insistencia, gente. Entonces, como digo, Pedro Castillo para mí, con esto ya queda solamente con un presidente de centro izquierda, no va a poder gobernar como alguien totalmente de izquierda. Entonces nosotros debemos empezar a pensar los próximos movimientos. Y lo mejor que podemos hacer es deslegitimar a todos los políticos en general. Ya sé que este mensaje no le gusta a la derecha, pero ¿qué puedo hacer? Yo tengo que decir lo que pienso. Yo creo que se debe deslegitimar a todos los políticos, no solamente a los políticos que a la derecha no le gustan. Y tratar que la ciudadanía entienda que ahorita es Pedro Castillo, pero más adelante va a ser otro el que va a poner leyes abusivas. Porque los políticos no legislan. Un secreto, te doy un secreto. Los políticos no legislan en favor de la gente. Legislan en favor de sus intereses. Uy, qué gran secreto acabo de develar. Y como eso pasa, y no hay uno solo que gobierne, no pensando en su beneficio personal, sino en el beneficio de otros, eso no existe. Nosotros debemos empezar a pensar cómo resistir. Y para eso debemos fomentar este pensamiento crítico, fomentar el liberalismo, que es la filosofía política más revolucionaria de la historia de la humanidad. Y básicamente que más gente la conozca. Porque mientras más gente lo conozca, nosotros podemos organizarnos. Es decir, ¿saben qué? Este político está planeando subir los impuestos. Entonces hacemos una campaña. Por ejemplo, una campaña en redes sociales, en las cuales presionemos al político, obviamente en formas no violentas. Una campaña de desprestigio, protestas, pero todo eso se hace coordinando con gente que piense como nosotros. Porque si no, obviamente a la gente le va a dar igual. Va a seguir diciendo, bueno, los impuestos son necesarios y un montón de cosas. El Estado es necesario o hay que limitar el Estado. Que son falacias, son utopías que nunca van a llegar. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete si te gustó, porque subo videos todos los días y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!